En la mayoría de los trámites con la administración pública ya se pueden hacer a través de internet, pero eso no significa que no exista un servicio presencial. El Colegio de Registradores acaba de inaugurar una nueva sede en Logroño para atender a los ciudadanos. También se puede acudir a una de sus 11 oficinas. Son el último eslabón de la cadena de la administración, pero no por eso son el menos importante. Cuando uno quiere comprar una vivienda es muy conveniente consultar el registro. A través de la publicidad de una nota simple informamos de las cargas posibles que tiene la finca. Eso es muy importante, compras sin cargas. También tenemos, aparte del mundo urbano que podríamos decir de las viviendas, el mundo rústico. No son solo el enlace con el resto de oficinas estatales. Son los encargados de dar seguridad jurídica a las operaciones de compraventa de inmuebles, hipotecas o cualquier otro tipo de trámite del día a día. Abarcamos no solo los documentos públicos y notariales, sino también unos documentos privados, concretos, judiciales y administrativos. Nuestra gama es una gama completa de relación con la administración. Y junto con los notarios formamos parte del núcleo esencial de la seguridad jurídica preventiva. En La Rioja hay 11 oficinas, en Logroño, Arnedo, Calahorra o Santo Domingo de la Calzada. A partir del 9 de mayo el servicio electrónico será completo. Pero ellos quieren que los ciudadanos sepan que atienden también en los registros y en esta sede de Avenida de Portugal en Logroño.